Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar la misión llamada la criatura marina solitaria, para conseguir 50 protogemas y un logro secreto. Activemos la misión de mundo visitando el lugar que les marco en el mapa, al sur del santuario Moun. Podemos utilizar la estatua de los siete para llegar rápidamente. Una vez en el lugar, corramos hacia el sur, en dirección al mar. Aquí encontraremos a Kumi. Después de un breve diálogo tendremos que darle tres pétalos de cerezo para continuar con la misión. Listo. Con la ayuda de la navegación, vayamos hacia la orilla al oeste. En este lugar, encontraremos a Anissa. Tendremos que rescatarla de algunos enemigos. Ahora, haremos aparecer el acertijo de las baldosas. Para ello, tendremos que activar el tótem Electro, que se encuentra en las escaleras hacia el sureste. Luego, activemos el tótem Hydro, que está cerca de la orilla. Ya solo nos falta un tótem Electro, pero está dentro de una barrera. Para pasar a través de ella, normalmente iríamos hacia el este a invocar un Electrograno. Sin embargo, esta barrera en especial, pide nivel 17 del árbol de cerezo. Si es que aún no lo consiguen, no se preocupen. Pueden activarlo con el ataque cargado de Fischl, o cualquier habilidad de Electro que tenga el rango suficiente para alcanzar el tótem. Bien, vayamos al lugar del acertijo. Una vez que aparezca, tendremos que activar las baldosas en el orden correcto. Siga mis pasos para completarlo fácilmente. Cuando no hay un camino hacia dónde ir, tendremos que activar el mecanismo, seleccionando Ofrecer nuestros respetos. Así, aparecerá una baldosa adicional. Cuidado con esta última parte. Listo, abrimos el cofre y reclamamos cinco protogemas. Luego, hablamos con Anissa. Ella nos dirá que vayamos a hablar con Kumi. Después de su conversación, recibiremos el logro secreto, el cuento de la sirena, junto con 40 protogemas. Recordemos además, recoger las cinco protogemas de la pestaña de logros. Bien, si prestaron atención a la historia, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Así hemos llegado al final del video. Espero que les haya servido y sobre todo que haya sido corto y preciso. Recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Y si desean apoyarme todavía más, lo pueden hacer haciendo clic en unirse. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao.